¿Qué es el conflicto de la Comunidad POM? Hoy, el conflicto que tenemos, estamos cada vez más complicados porque ambos gobiernos, tanto Nación como Provincia, se unen para despojar el territorio de la Comunidad POM dándole a Parque Nacional Pilcomal. La Nación le entregó nuestro territorio y es una situación muy desesperante de lo que nos genera mucha tristeza y mucho dolor no solamente en mi comunidad, pasa en diferentes lugares del país esto despojo territorial en mano del Estado Provincial, Nacional y algunos organismos como Parque Nacional. La administración de Parque Nacional Pilcomayo que está dentro de nuestro territorio se ha convertido en ley como área de conservación por lo tanto, la comunidad no puede usar los recursos naturales como el tema del agua, la medicina, la pesca, la recolección porque una gran parte del territorio de la comunidad ha sido despojado en mano del Parque Nacional en complicidad con el gobierno de la provincia Formosa. y esta situación que estamos padeciendo hoy es la que contrae muchos es como migración de nuestros jóvenes yendo a las grandes ciudades y encuentran mucha dificultad hay jóvenes que se mueren por tuberculosis o por la drogadicción y eso es lo que nos causa mucho dolor y mucha tristeza. ¡Gracias!